En mi niñez a un río caí y un héroe fue quien me salvó de morir Entonces fue allí cuando decidí que era mi destino al mundo servir Siempre creí que dentro de mí podría encontrar lo que siempre busqué Me hicieron creer que no iba a poder ni don controlar, más así fue Lo lograré, un héroe seré y no impedirán que esto se haga real Lo lograré, lo siento en mi ser, que puedo triunfar Y en la academia lo voy a lograr Yo nunca dudé de mi habilidad, pues tengo confianza en mi tenacidad Nada ni nadie se interpondrá entre lo que pronto podré alcanzar Por herida haré mi vida y mi don, es ella quien hace mi vida mejor Mi meta será salvar a un millón, como alguna vez fui salvado yo Lo lograré, un héroe seré y no impedirán que esto se haga real Lo lograré, lo siento en mi ser, que puedo triunfar Y en la academia lo voy a lograr A un millón, lo salvaré y bien sabrán que Lo lograré, un héroe seré y no impedirán que esto se haga real Lo lograré, lo siento en mi ser, que puedo triunfar Lo lograré, lo siento en mi ser, que puedo triunfar Y en la academia lo voy a lograr De mi león soy, un héroe seré y no impedirán que esto se haga real Lo lograré, lo siento en mi ser, que puedo triunfar Y en la academia lo voy a lograr A un millón, lo consigo sentir, que puedo triunfar Día de la comida es lo largo Y en mi ser, que puedo triunfar Y en la Тогда de la comida es lo largo Y en el amor